Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Su voluntad siempre va a ser mejor que la nuestra. Él conoce todas las cosas, nosotros hablamos de parcialmente. Así también el Señor dice que si vos descuidas tu vida espiritual en oración con tu pareja, con tus hijos, algo va a acontecer, créeme, porque no podemos confiar en la carne, o sea, en nuestras propias fuerzas. Sin esta búsqueda de la voluntad de Dios, será imposible vivir la plenitud que Dios tiene para nuestra familia. Así de fácil es. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.